Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lenny, soy Montarelli Bonilla López, cuento con 12 años de edad y soy un aspirante de masa, señorita Ferrocarriles. Vamos a hacer la noche loca, vamos a hacer la noche loca, vamos a hacer la noche loca. Mírame a los ojos, estoy arrebatado, no tengo colorado y nada me he fumado, contigo tengo por la adrenalina, dame, dame de tu medicina. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Mi nombre es María José Clara Monzón, cuento con 14 años de edad, soy un aspirante más a señorita Ferrocarrilera e Independencia. Mírame a los ojos, estoy arrebatado, no tengo colorado y nada me he fumado, no tengo colorado y nada me he fumado, no tengo colorado y nada me he fumado, no tengo colorado y nada me he fumado. Mírame a los ojos, estoy arrebatado y nada me he fumado, no tengo colorado y nada me he fumado, no tengo colorado y nada me he fumado, no tengo colorado y nada me he fumado. Mírame a los ojos, estoy arrebatado y nada me he fumado, no tengo colorado 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 y nada me he fumado. Vamos a hacer la noche loca, vamos a hacer la noche loca Si te pegas a mi cuerpo así, me muero Si me das un masajito así, me muero Si me regalas un besito aquí, me muero Tú sabes lo que es bueno, que esta locura no tiene freno Al loco, al loco, vamos a comernos poco, poco Al loco, al loco, tú me choca y yo te choco Tiene la vida conmigo de locura, vuelve loca tu cintura Muevelo, siéntelo, aquí los chiflados somos vos Dale mambo, vamos a hacer la noche loca Loca, 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 vamos a hacer la noche loca Loca, 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 vamos a hacer la noche loca Te voy a comer la boca, loca, 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 loca Hola amigos televidentes de Canal 33 Les saluda Jacqueline Neely García Velázquez Cuento con 13 años de edad Soy una de los cinco diseños tras el legado a la corona de señorita Ferro Carlero Sigue en sintonía de Canal 33, imagen positiva Sigue en sintonía de Canal 33, imagen positiva Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violenta De la forma en que baile pone sentimiento Ya es tu cuerpo que me tiene loco Este baile va y salida que corre el tiempo Pero mi suma conmigo con movimiento Este baile va y salida que corre el tiempo Pero mi suma conmigo con movimiento Voy bajando, ¿lo estás sintiendo? Voy subiendo, a un cuerpo viviendo. Voy bajando, ¿lo estás sintiendo? Voy subiendo, a un cuerpo viviendo. Hola televidentes de Canal 33, mi nombre es Katherine Ruby Cruz Cruz. Cuento con 14 años de edad y soy un aspirante más para el reinado de Colonial Ferrocarrilero, 2014-2015. Voy bajando, ¿lo estás sintiendo? Voy subiendo, a un cuerpo viviendo. En este baile no hay salida que corre el tiempo, pero me tumbas conmigo con movimiento. En este baile no hay salida que corre el tiempo, pero me tumbas conmigo con movimiento. En este baile no hay salida que corre el tiempo. En este baile no hay salida que corre el tiempo, pero me tumbas conmigo con movimiento. En este baile no hay salida que corre el tiempo, pero me tumbas con movimiento. En este baile no hay salida que corre el tiempo. Queridos amigos escuinclecos, les saluda Astrea Alexandra Segura Fuentes, actualmente señorita Ferrocarrilero. Quiero hacerles la cordial invitación para que asistan este próximo 30 de agosto al desfile de carrozas que estará dando inicio a las 9 de la mañana, asimismo en la noche a lección y coronación de nuestra nueva señorita Ferrocarrilero 2014-2015. Este baile no hay salida que corre el tiempo, pero si sumas conmigo con movimiento.